¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro taller de actualización y asistencia técnica docente dirigido para la comunidad educativa y los docentes innovadores. Hoy día lunes veintisiete de marzo del veinte veintitrés continuamos con nuestro ciclo de verano con una serie de herramientas programadas para seguir innovando en el aula. Los talleres de verano veinte veintitrés trabajados durante enero con morph.ai utilizamos herramientas asistidas con inteligencia artificial artificial o en febrero writer para escribir contenidos en tus redes sociales siguiendo con esta asistencia técnica utilizando herramientas con inteligencia artificial. artificial y cerramos esta primera parte del veinte veintitrés el día de hoy precisamente veintisiete de marzo con Lumen5 para la creación de videos con inteligencia artificial. que es la inteligencia artificial para realizar tareas y que puedan mejorar interactivamente a partir de la información que se recopila. Un conjunto de sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana. la inteligencia artificial se manifiesta de varias formas. en otras palabras utilizamos estas herramientas para seguir innovando nuestra práctica docente. para continuar con nuestro trabajo nosotros en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar Lumen5. creación de videos asistidos con inteligencia artificial para ingresar a la página escribimos en nuestro buscador de google Lumen5 y a continuación pulsamos en la primera de las entradas nos lleva precisamente a la página Lumen5.com a continuación vemos que la página está en inglés desde nuestro navegador de google chrome apretamos clic derecho y vamos a traducir la página al español le damos las coordenadas y los permisos e inmediatamente la página ya lo tenemos en nuestro idioma creador de videos en línea que facilita cualquier miembro de tu equipo para crear videos atractivos aquí vemos una muestra de cómo se trabaja en el editor de videos fácil para construir una plataforma con diapositivas inteligencia artificial creada para reutilizar el contenido de marketing plantillas diseñadas para ayudarlo a mantenerse dentro de la marca dentro del presupuesto y a tiempo como es costumbre en nuestros talleres te sugiero siempre utilizar la versión gratuita haciendo la salvedad que nosotros no representamos a esta empresa sino que solamente proponemos y sugerimos aquellas herramientas que puedan ser de utilidad para el docente innovador para ingresar la primera vez aplica en donde dice registrarse gratis en este cajoncito de color morado te lleva hasta esta página en donde puedes empezar a creerte una cuenta gratuita anotando tu nombre y apellido el correo de tu trabajo una contraseña segura o también puedes iniciar sesión con tu cuenta del facebook si ya anteriormente has tenido una cuenta en número 5 aplica en login donde escribirás tu correo de tu empresa tu contraseña o iniciar sesión con el facebook si damos en la opción del facebook aguardamos unos segundos para que nuevamente nuestra página de lumen5 se configure con nuestra cuenta del facebook lo vinculamos y le decimos continuar aplicamos en el botón azul aguardamos unos segundos y de esta manera hemos aprendido a iniciar sesión en lumen5 a continuación nos lleva a este dashboard en donde podemos observar en la columna lateral todos los videos, videos instantáneos, herramientas para marketizar nuestra empresa para guardar las plantillas analítica y lo que hemos desechado o eliminado si yo quiero crear una nueva presentación vamos a aprender a hacerlo de la siguiente manera vamos a crear un nuevo video pulsamos aquí en el cajón morado donde dice New Video a continuación carga nuevamente la página y vamos a escoger una plantilla nos recomiendan por colores, fuentes, estilos los que recientemente hemos utilizado es esta plantilla si bajamos con la barra lateral aquí hay otras sugerencias diferentes tipos de plantillas como puedes observar redondeados, saturados, orgánicos eso depende de lo que tú desees utilizar puedo saltar también estas plantillas aguardamos unos momentos para que vuelva a cargar y aquí está vamos a comenzar entonces a editar tenemos en la parte lateral la historia agregar medios o multimedia íconos, música, estilo y formato puedes comenzar con el título aquí podemos escribir el título de nuestra plantilla de nuestro video por ejemplo yo puedo poner la contaminación ambiental o también puedo poner por ejemplo Día Mundial de la Tierra que se celebra el 22 de abril son algunas sugerencias de títulos que tú puedes colocar aquí para poder utilizar el espacio empezando por aquí a continuación puedes agregar una dirección o URL lo puedes copiar y pegar desde un artículo o blog en este campo está encima vamos a buscar información sobre el Día Mundial de la Tierra entonces regresamos aquí al buscador del Google y pegamos Día Mundial de la Tierra para encontrar información relevante ingresamos a esta página de las Naciones Unidas a continuación quiero yo copiar la URL de dicha página esa es la información que yo deseo utilizar para crear mi video es una página que está en español y de las Naciones Unidas la dirección está aquí arriba copio la dirección desde la barra regreso al editor pego aquí la dirección y le digo importar veamos qué sucede se está importando el artículo y ahí lo tenemos Día Internacional de la Madre Tierra a continuación aquí abajito está la opción convertir a video vamos a ver qué ocurre le digo convertir a video y efectivamente la información obtenida desde esta página se está convirtiendo en un video el proceso corre a cargo de la inteligencia artificial para la creación del video a partir de la URL insertada en esta página que acabo de investigar hemos copiado la dirección de esta página lo hemos pegado y se está procesando para convertir en video vamos a guardar y tener un poco de paciencia para observar el resultado vemos en la parte inferior que en la conversión del video toda la información sobre el Día Internacional de la Tierra se está convirtiendo al formato de video en la parte superior tenemos la opción guardar vista previa y publicar en estos tres puntitos podemos guardar como nueva plantilla en esta campanita notificaciones del video dice tu video ha sido renderizado con éxito esto lo realizamos hace algún tiempo atrás tenemos actualizaciones luego tenemos nuestro nombre de usuario todos los videos espacio de trabajo miembros de equipo cuentas ajustes o configuraciones de la cuenta un centro de ayuda y el botón para cerrar sesión seguimos aguardando entonces el procesamiento de la información vamos a ingresar al Lumen file nuevamente habilitando una nueva ventana mientras se va procesando la información mientras se va realizando la conversión en video volvemos a entrar desde una nueva ventana para verificar los videos que estamos creando anteriormente anteriormente hemos creado una cuenta recordemos con nuestra sesión del facebook bien aquí tenemos entonces la información sobre el día mundial de la tierra queremos verificar cómo ha quedado podemos seguir editando vamos a pulsar sobre el título y observar el resultado con Lumen file nos lleva hacia este editor vamos a verificar entonces que nuestra información desde la página de las Naciones Unidas sobre el día mundial de la tierra haya sido creada correctamente bajamos con la barra lateral y allí tenemos la primera información ¿no? día internacional de la madre tierra una vista previa muy bien aplicamos en vista previa y ahí está entonces la animación es como si fuera una cara a continuación vamos a agregar una nueva escena agregamos una nueva escena podemos desde una escena clásica o desde un busto parlante escogemos un busto parlante vamos a ver desde aquí escogemos esta opción nos dan nos dan un tutorial para seguir paso a paso como serlo vamos a presentar esta ok y aquí está el busto parlante ¿qué podemos hacer aquí? podemos nosotros dejar un comentario dejar un comentario subirlo arrastrar para grabar duplicarlo eliminar o borrar y cómo se ve la vista previa la vista previa aplicamos desde aquí y vamos a agregar texto arrastrar y subir el clic y agregar subtítulos aquí podemos agregar música íconos estilo por ejemplo quiero agregar este sonido esta música en la parte superior puedo darle brillo bajarle el brillo un poco recortar nuevamente la vista previa muy bien agregar íconos este ícono es premium quiero un ícono que sea gratuito me parece que aquí todos son premium podemos subir desde nuestro equipo un ícono o una imagen o imágenes recientes si vamos a multimedia desde la librería podemos agregar imágenes gif animados o también subirlo desde el equipo vamos a agregar una tercera diapositiva una escena clásica esta por ejemplo seleccionamos seleccionamos con doble clic y ahí se agrega queremos cambiar esta información lo borramos con delete y escribimos día internacional de la tierra de la tierra 23 agregamos una nueva diapositiva puede ser un texto dinámico por ejemplo por ejemplo este de aquí aplicamos doble clic y se inserta inmediatamente quiero agregar un gif a ver vamos a poner este de la tierra aquí este y se agrega inmediatamente a la diapositiva que hemos seleccionado damos doble clic para cambiar el texto este lo vamos a borrar y aquí colocamos emergencia sanitaria para conservar el planeta tierra vamos a agregar otra diapositiva más le decimos escena clásica vamos otro diseño bajamos para cita listas para información o data íconos por ejemplo este de aquí doble clic y agregamos una cuarta diapositiva ahí lo tenemos modificamos la información y aquí pueden poner únete al movimiento internacional por el día día de la tierra 22 de abril damos una vista previa a la información y observamos cómo va quedando la edición de este vídeo lo que estamos explicando lo que estamos explicando es una información básica de las diferentes herramientas que nos ofrece el editor de lumen file podemos aplicar aquí vista previa de todo lo que hemos editado tenemos el vídeo contiene información editorial no estamos seguros si tu vídeo es de valor editorial o comercial link de acceso ahí tenemos el link vamos a copiar un momento también podemos remover y crear escenas para esto tenemos que actualizar nuestra cuenta vamos a copiar el link entonces y habilitamos una nueva ventana pegamos el link y vamos a observar una vista de cómo ha quedado nuestro vídeo usando esta herramienta lumen file aguardamos unos segundos ahí va cargando y ahora tenemos ya nuestro vídeo conforme a lo que hemos editado bien ahí lo tenemos ok podemos descargar el vídeo hay esta opción seguir editándolo aplico en el play y observamos nuestro resultado sabemos que a ti te va a salir mejor con las indicaciones que hemos compartido para editar con lumen file la creación de vídeos excelente excelente entonces la apuesta que hemos hecho con lumen file como una herramienta alternativa para el docente innovador que desea crear vídeos a partir de esta información sugerida usando lumen file aquí podemos editar ¿no? donde dice tierra vamos a seguir editando y así verificar que la información sea la más adecuada posible aquí está esta letra la vamos a borrar y ahora sí correcto dice tierra si deseas seguir agregando te sugiero trabajar música estilos por ejemplo esta combinación de colores estas paletas de colores nos puede ayudar a seguir recreando y combinando la información les decía entonces combinación de colores océano o volcán o volcán 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 o sombreamos esta información para los tipos de fuente open sans por ejemplo ahí está open sans osval es decir yo te sugiero ir jugando con estas opciones o ley script por ejemplo una fuente secundaria esto toma unos segundos para observar los cambios que ocurren en cada una de las diapositivas y de los textos transición de escenas lenguaje de izquierda a derecha de derecha a izquierda esto lo habilitamos en formato vamos a ver formato paisaje o cuadrado historia o vertical eso también lo puedes escoger de la forma en la que tú deseas que se presente la información en cualquiera de estos formatos de esta manera hemos aprendido a utilizar lumen fight para crear videos nuestro video dura 23 segundos aquí está en el tiempo y antes de publicar volvemos a verificar cada una de las diapositivas si deseas puedes seguir agregando esto lo vamos a corregir la información vamos a corregir la información veintidós 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 de abril a ver me parece que es en el diseño en el estilo aquí le hemos dado de izquierda a derecha este era el de tab ahora sí veintidós de abril día internacional de la día y ahora le decimos publicar el video contiene iconos premium entonces para actualizar le decimos actualizar opciones te voy a enseñar un truco para que puedas verificar el trabajo le decimos vista previa copia el link y al copiar el link pegamos en una nueva ventana y de esta manera podemos aprovechar la vista previa igual tenemos para su descarga ese truco es de gran utilidad es de gran utilidad en el caso de que no puedas actualizar a una versión o comprar una licencia premium igual carga como puedes observar se puede descargar copiar el link transcribir quien puede acceder cualquiera que tenga el link o lo puedes hacer privado damos la vista previa el play y observamos la creación del video con lumen fight esperamos entonces que este taller de asistencia técnica haya sido de utilidad para todos ustedes y que lo puedan utilizar nos comentan en la caja de comentarios en nuestro canal que te ha parecido la herramienta si ha sido de utilidad comparte tus comentarios y difunde este video esperamos que haya sido de tu satisfacción la asistencia técnica brindada hoy día lunes 27 de marzo del 2022 con lumen fight en los siguientes meses estamos proyectando nuevas herramientas tecnológicas y nuevas asistencias técnicas dirigidas para el docente innovador gracias por su atención una vez terminado el taller subiremos nuestro video para compartirlo en el canal y así revises los mejores momentos hasta la próxima en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima Gracias.